Música Los domingos y festivos no los cobramos, para la empresa es un día más, nos da un día más de descanso y listo. Los grandes almacenes abren sábados y domingos y nos da la consideración de lunes a viernes, para que tú el sábado y el domingo como madre tengas toda la disponibilidad para la empresa. Estamos aquí tratando de conseguir que firmen un convenio en condiciones en grandes almacenes, nos afecta a muchísimos trabajadores y en los últimos años cada vez hemos ido perdiendo muchísimos más derechos. Además de lo que es propiamente la contratación precaria y un salario que no llega nunca y se queda lejos de llegar a mil euros, la irregularidad total, unos días trabajas ocho horas, otros seis, otros cuatro, es tan perverso el sistema neoliberal y tan perverso la flexibilidad a la que nos someten. Qué bueno que son dueños de nuestro tiempo, con lo cual no podemos compatibilizar con absolutamente nada. Trabajo, trabajo, que el domingo no trabaje. Perdemos dinero por venir a trabajar domingos y festivos. Aquí estamos las feministas, aquí estamos las feministas, para estallar la justicia patriarcal. Después de siglos seguimos manteniendo el mismo patriarcado que nos está oprimiendo. Estamos aquí por las que no pueden estar, básicamente. Vengo desde los años 70 y no ha habido ningún avance. ¡Machirulo caca! ¡Espera que me he emocionado! ¡Machirulo caca! La mujer lo que reivindica es su independencia y que ella pueda hacer lo que ella quiera. Es un deber propio de un anarquista estar en una manifestación como esta. Parece que en las sociedades modernas lo tenemos todo superado. Y no, para nada. Cada vez hay más agresiones entre jóvenes. Mientras haya una sola mujer en el mundo que siga maltratada, yo voy a seguir aquí en la lucha. Tenemos que salir a la calle porque nos queremos vivas, vivas aquí, todas vivas. Estamos aquí para decir basta, para gusto de poder, para plantear el sistema que nos oprime y para avanzar en los derechos, la posquista de los derechos de las clases trabajadoras. La CGT, como siempre, estamos en la calle. Y la Federación Local de Barcelona simplemente es la que recibe a todos los compañeros y compañeras que vienen del resto del Estado para demostrar en las calles lo que la CGT podemos hacer y queremos reivindicar. Hay suficientes motivos para estar todos los días en la calle en lucha permanente. Que estamos hasta aquí y necesitamos que las cosas cambien. Solo luchando conseguiremos mejoras y conseguiremos derrotar al capital. ¡No nos miren! Los domingos y festivos no los cobramos. Para la empresa es un día más. Nos da un día más de descanso y listo. Antiguamente se cobraban hasta 300 euros por domingos, eran voluntarios y ahora son domingos obligatorios y gratuitos. Y para variar, estamos 10 horas dentro de la empresa, tenemos que pagar nuestras comidas. Pagamos, perdemos dinero por venir a trabajar domingos y festivos. La empresa tiene ganancias millonarias y no nos quiere pagar ese tipo de días. Reivindicamos que se firme un convenio de grandes almacenes justo, que se tengan en cuenta otras posturas. No solamente la de los sindicatos mayoritarios, que muchas veces ya están pactadas de antemano. Más fines de semana libres, que no nos paguen los domingos, porque en eso hemos retrocedido con respecto a convenios anteriores. Más conciliación familiar, en fin, un poco de vida. Estamos manifestándonos por unas condiciones dignas en un convenio de grandes almacenes, ya que tenemos unas jornadas de parcialidad del 70%, de 20 horas, 24, con lo cual no podemos llegar a fin de mes. Y en el caso de las conciliaciones por maternidad, están totalmente blanqueadas. Los grandes almacenes abren sábados y domingos y nos dan la conciliación de lunes a viernes, para que tú, el sábado y el domingo, como madre, tengas toda la disponibilidad para la empresa. Estamos aquí tratando de conseguir que firmen un convenio en condiciones en grandes almacenes. Nos afecta a muchísimos trabajadores y en los últimos años cada vez hemos ido perdiendo muchísimos más derechos. La mayoría que la tienen, Fetico y Valorian, lo que le pone la patronal encima les viene bastante bien. Debe ser que consiguen ellos algunas otras cosillas por detrás y a nosotros nos están hundiendo en la miseria. Cada vez cobramos menos, cada vez las condiciones son peores, la conciliación no sabemos lo que es conciliar. Trabajamos gratis, domingos. Trabajadores que teníamos contrato de lunes a sábados, hemos pasado a trabajar de lunes a domingos, sin más. Simplemente con el cambio de un convenio colectivo, con un artículo 41. Nos han perdido muchísimas cosas. Nos poníamos enfermos y cobrábamos el 100% de IT. A partir del 2013 ya no. Con la firma del siguiente convenio todavía quieren que perdamos más dinero, estando en situación de discapacidad temporal. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no nos representan! ¡Que no en condiciones de la misma tierra! ¡Que sí! ¡Que sí tenemos rabia! ¡Que sí! ¡Que sí tenemos rabia! Además de lo que es propiamente la contratación precaria y un salario que no llega nunca y se queda lejos de llegar a mil euros, pues resulta que además son dueños de nuestro tiempo. La flexibilidad que tienen pactados los sindicatos mayoritarios, en este caso son sindicatos amarillos de comercio como Fetico y Valorian. Con la colaboración de los sindicatos gubernamentales, los sindicatos institucionales de comisiones y UGT, pues resulta que las plantillas de grandes superficies tienen unos salarios bajísimos, tienen una flexibilidad horaria altísima. O sea, quiero decirte, para que sepáis, en comercio de grandes superficies, por ejemplo en Apple, se puede entrar un día a las 9 de la mañana, al siguiente trabajar de 12 a 6 de la tarde sin hora de comida, al siguiente trabajar de 11 a 8, la irregularidad total. Unos días trabajas 8 horas, otros 6, otros 4, o sea, son dueños de nuestro tiempo. Y además, la lucha ahora además no es solo la lucha por un salario digno y una contratación digna, sino estamos luchando también por el tiempo, ¿sabes? Es tan perverso el sistema neoliberal y tan perverso la flexibilidad a la que nos someten, que bueno, que son dueños de nuestro tiempo, con lo cual no podemos compatibilizar con absolutamente nada. ¡Abajo, abajo, que el domingo no trabajo! ¡Arriba, arriba! ¡Quiero mi subida! Estamos hablando de un salario de 958 euros, si no recuerdo mal, que como teníamos 16 pagas en el corte inglés, nos prorrogatearon dos para que no se quedase, para maquillar de alguna manera, que no se quedase por debajo del salario mínimo que está ahora en vigor. El hecho de trabajar el domingo significa que no han hecho más contratos para trabajar esos domingos o para repartirlos entre las semanas, seguimos siendo la misma gente en la que estamos trabajando y tenemos que librar algún día. Por lo tanto, trabajar el domingo significa que otro día hay menos gente, porque los que trabajamos somos los mismos, no se ha creado empleo ni se va a crear. O sea, tenemos muy claro que empleo no se va a crear, eso es la excusita que ponen siempre, pero no es así. Pedimos cobrar los domingos, pedimos no trabajar gratis, pedimos conciliaciones de maternidad reales, pedimos jornadas a 40 horas, no a 24, horarios no rotativos, es decir, con turnos que sean lo más estable posible también. ¡Aquí está la lucha! Que la gente se entere de lo que la empresa quiere del empleado. Ahora se va a acabar de abrir un artículo 41 donde empleados que llevan más de 30 años trabajando se les va a echar con incentivados, que es un artículo 41, un despido barato, el encubierto, que la gente lo sepa, que esa gente se va a quedar en la calle, van a ser muchísimos trabajadores de oficinas que también les afecta a nuestro convenio, de toda España, todo el Corte Inglés, se den cuenta que despierten, que abran los ojos, que no por tener un puesto de trabajo les impide reivindicar y pedir sus derechos. Tienen que salir, pelear. Los sindicatos firmantes con ANGED, con la patronal, no van a serlo, porque están con la patronal, van en contra de los trabajadores. Se mete miedo a las plantillas. Esto es algo en común que tenemos todas las grandes superficies. Hemos hablado con nosotros gracias un poco a las redes, a Twitter. En Apple ayudamos a crear la sección sindical también del Corte Inglés. Y luego encontramos gente de Carrefour también, de la zona sur, de Obramad. Hemos seguido el ejemplo de Inditex. Y al final nos hemos dado cuenta que podíamos hacer algo juntos. Incluso estamos ampliando la lucha mucho más, porque hemos ampliado la lucha también con el sindicato Cobas de MLAG, que colaboramos con ellos también. Y intentamos ampliar la lucha contra aquel que quiera luchar por unas condiciones dignas. Trabajar los domingos y festivos con alguna remuneración. ¡Tenerte así! ¡Obrante el accidente! ¡El Corte Inglés explota a su gente! A todos ustedes que nos miran, les están subiendo el precio, mientras que a los trabajadores y las trabajadoras de estos convenios nos los congelan. Por eso estamos en la calle. Hemos pasado mucho miedo ante la patronal. A la vez que iniciábamos un proceso electoral y tratábamos de meternos en listas con la CGT, nos han dado por todos los sitios, nos han acosado hasta la saciedad. A la patronal no le interesa tener sindicatos combativos, a la patronal le interesa tener a Fetico, a Valorian y a día de hoy a comisiones y a UGT. Ahora, porque estamos hablando de comercio, que es lo que nos atañe ahora, pero es que en otros sectores pasará lo mismo. Que la gente se lance a la calle, que estamos muy conformados y muy cómodos en nuestro sillón, pero es que así no se consigue nada, tenemos que salir a la calle, tenemos que decir lo que nos ocurre, sin violencia por supuesto, pero tenemos que decir lo que nos pasa, porque hay gente que se piensa que estamos trabajando y que cobramos 200 euros por trabajar un domingo. ¡No! No cobramos nada. O sea, estamos trabajando gratis el domingo. Aquí en Madrid, yo vengo de Zaragoza, en Zaragoza, en Barcelona, en todos los sitios. Entonces, hay que salir a la calle para reivindicar, para que la gente de otros sectores conozca lo que nos pasa a nosotros y juntos poder llegar a no conformarnos con las cosas que están pasando. Los incrementos de precio, las pocas subidas de sueldo. Es que a ver, podemos estar aquí hablando mucho rato de las malas condiciones que tenemos ahora. ¿Cuánto nos ha subido el sueldo? Un 5%. ¿Cuánto ha subido la inflación? Un 11%. Es que seguimos estando igual de mal o peor. Porque hoy me ha llegado el recibo de la calefacción y he flipado. Pero, digo, no se va a tener que hacer horas extras, que no se puede. Pero, porque es que no me llega. No me llega a fin de mes. Y, sin embargo, mi empresa sigue ganando miles y miles y miles y miles de millones de euros. A los trabajadores les pediríamos que el miedo no conquista derechos. Les diríamos que hoy seguramente están preocupados. Hoy no se esperaban esta capacidad de convocatoria de la CGT, con poquito margen. Pero es que tenemos la razón y la razón está con nosotros, ¿no? La razón de los trabajadores y su explotación laboral. Y que venzan el miedo, porque la única manera de cambiar, y de que el miedo cambie de bando a bando, de alguna manera, es iniciar estas luchas, que las luchas son contagiosas, y de hacer ver la injusticia en la que vivimos, ¿no? Ahí, de frente, se explota a la gente. Ahí, de frente, se explota a la gente. Que hablemos, que no tengamos miedo, que España es un país en el que se ha callado mucho y que tenemos que salir a manifestar lo que no estamos de acuerdo, simplemente. Que nos unamos todos y todas y que será mucho más fácil para el futuro. Se va a acabar, se va a acabar, los domingos sin cobrar. Si nos unimos, lógicamente, podremos conseguir que nos escuchen y que tengamos unas mejores condiciones dignas en el próximo convenio, que se firme en un convenio como es debido. Que sus beneficios no sean nuestra miseria, no más atropellos a nuestros derechos laborales. Convenio digno ya, convenio digno ya, convenio digno ya. Después de siglos seguimos manteniendo el mismo patriarcado que nos está oprimiendo. Estamos aquí por las que no pueden estar, básicamente. Vengo desde los años 70 y no he habido ningún avance. Machirulo caca, espera que me he emocionado, machirulo caca. La mujer lo que reivindica es su independencia y que ella pueda hacer lo que ella quiera. Es un deber propio de un anarquista estar en una manifestación como esta. Me parece que en las sociedades modernas lo tenemos todo superado y no para nada. Cada vez hay más agresiones entre jóvenes. Mientras haya una sola mujer en el mundo que siga maltratada, yo voy a seguir aquí en la lucha. Tenemos que salir a la calle porque nos queremos vivas, vivas aquí, todas vivas. Estamos aquí para decir basta, para gusto de poder, para plantear el sistema que nos oprime y para avanzar en los derechos, la poquita de los derechos de la clase trabajadora. La CGT, como siempre, estamos en la calle y la Federación Local de Barcelona simplemente es la que recibe a todos los compañeros y compañeras que vienen del resto del Estado para demostrar en las calles lo que la CGT podemos hacer y queremos reivindicar. Hay suficientes motivos para estar todos los días en la calle en lucha permanente. Que estamos hasta aquí y necesitamos que las cosas cambien. Solo luchando conseguiremos mejoras y conseguiremos derrotar al capital. Aquí estamos las feministas, aquí estamos las feministas, aquí estamos las feministas. Después de siglos seguimos manteniendo el mismo patriarcado que nos está oprimiendo. Nosotras decimos que es el Día Internacional de la Mujer porque entendemos que todas las mujeres son trabajadoras, tengan o no tengan trabajos asalariados. Entonces es un día de celebración, de que estamos aquí y estamos vivas, seguimos luchando y vamos a por todas. Estamos aquí por las que no pueden estar básicamente. Pedimos la igualdad real, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y que las niñas que vienen detrás nuestras no lo pasen tan mal como nosotras. Que no tenemos que tener diferentes sueldos, que nada de techo de cristal, ni suelo pegajoso. Estamos hasta el culo de tanto machirulo porque queremos que nos traten igual que al resto de personas, porque queremos tener las mismas posibilidades de ascenso en los trabajos. En empresas como por ejemplo la mía, EMT, masculinizada, 75 años de celebración de la EMT y apenas mujeres en puestos de relevancia. No tenemos el mismo salario y por supuestísimo los techos de cristal están a la orden del día. Somos sociosanitarias, de ayuda a domicilio, entonces estamos también reivindicando nuestros derechos. Las mujeres desde hace muchos años venimos reivindicando el que tenemos que ser mujeres trabajadoras y que seamos independientes. Que tengamos servicios sociales para los cuidados porque siempre al final es la mujer la que reduce su jornada, la que lleva al niño al médico, la que siempre termina ganando menos, cotizando menos. Vengo desde los años 70 y no he habido ningún avance. ¡Machirulo caca! ¡Espera que me he emocionado! ¡Machirulo caca! Hay muchísimo machismo, todavía está muy exacerbado y yo creo que la mujer lo que reivindica es su independencia y que ella pueda hacer lo que ella quiera. Es un deber propio de un anarquista estar en una manifestación como esta, porque nos sentimos cerca de las mujeres por una sencilla razón. Ella ha sido uno de los grupos sociales que han sufrido la represión del capitalismo y del Estado con mayor intensidad en la historia. Sobre todo por la gente que viene después y para que, una cosa muy importante, que no nos miremos tanto el ombligo. Hay que mirar un poco a los países de alrededor, a Irán, a Afganistán, a todos los países donde están matando a las mujeres y matando a las jóvenes por luchar por la libertad. A todos hay que mirar y esto es una manera de hacerlo. También estamos aquí para reivindicar el trabajo previo que han hecho las predecesoras nuestras, nuestras abuelas y nuestras madres. Me parece que en las sociedades modernas lo tenemos todo superado y no para nada. Cada vez hay más agresiones entre jóvenes. Además yo creo que la juventud está perdiendo el concepto de que hay que seguir luchando. En África se ve muy descarado que la mujer está muy perjudicada, pero aquí está muy soterrado. Yo concretamente he venido para apoyar a las compañeras. Soy hombre, estoy en segundo plano, es la manifestación de ellas, pero algunos sí queremos estar. No llevo megáfono, no llevo nada, porque las voces que se tienen que oír son las de ellas. Pero las tenemos que apoyar en sus reivindicaciones que son justas. Estamos aquí representando una asociación en la cual trabajamos con el colectivo femenino, con menores y hemos venido casi todos los del equipo a apoyarnos, apoyar y a que nos vean. Y lo que estamos haciendo es estar aquí gritando y dándolo todo. Por defender nuestros derechos como la mujer ante esta sociedad machista que ha arrasado quizás con la mayoría de muertes aquí en España y en el mundo entero. Tenemos que salir a la calle porque nos queremos vivas, vivas aquí, todas vivas. El siglo XXI es el siglo de las mujeres, eso está más claro que el agua. Aquí estamos las feministas, aquí estamos las feministas, aquí estamos las feministas. Ya estamos hartas de estar ahí abajo, tenemos que cambiar, si no cambiamos nosotras y empezamos a cambiar el mundo, ¿qué pasa? Todas las mujeres que creen que su lucha está en casa y siendo siempre las mejores en todo, que la lucha está fuera y está con sus compañeras. No iba a venir, pero no podía faltar. Tenemos que demostrar que a todo el mundo que cree que no está cambiando, que está cambiando, que queda muy poquito para seguir cambiando y que lo vamos a conseguir. No sé cuándo, yo no lo voy a ver, pero mi hija a lo mejor cuando ya se vaya a morir lo verá. Venimos a representar a las mujeres y venimos desde México y cada una de nosotras estamos estudiando derecho. Mientras haya una sola mujer en el mundo que siga maltratada yo voy a seguir aquí en la lucha, eso lo tengo clarísimo. En una sola parte del mundo y una sola mujer yo estaré aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y a batallar una huelga general. ¡A batallar una huelga, una huelga! ¡Y a batallar una huelga general! Estamos aquí para decirco, para gusto de poder, para man強 placar el sistema que nos oprimen y para manmar en los derechos de la botiza de los derechos de la clase trabajadora. La CGT, como siempre, estamos en la calle y la Federación Local de Barcelona simplemente es la que recibe a todos los compañeros y compañeras que vienen del resto del Estado para demostrar en las calles lo que la CGT podemos hacer y queremos reivindicar. ¡Fuerza! ¡Bienvenidas! ¡Fuerza! ¡Fuerza! VGA La situación ahora marzo 2023 día hora 11 es la misma de padecimiento de la clase obrera, de precariedad y hay suficientes motivos para estar todos los días en la calle en lucha permanente. Tenemos que conseguirlo y tenemos que dignificar que todas las necesidades básicas de la clase trabajadora estén garantizadas, desde la bebienda, la comida, nuestros hijos, nuestras hijas y este es un día más de lucha que seguramente no será el último. En 2021 sufrimos una subida de un IPC de un 6%, rondando 6% al final, sin embargo la media de los convenios se subió un 2% en los mejores de los casos. Es más, nos estamos encontrando que incluso hay ahora sectores muy precarizados. El salario no llega al salario mínimo interprofesional firmado, como por ejemplo el sector de telemarketing, comercio y demás. Nosotros hemos conseguido recientemente la victoria en Inditex de mejorar nuestras condiciones de salario y nuestras condiciones de trabajo y estamos aquí para dar apoyo en la manifestación del 11 de marzo para que el resto de personas trabajadoras puedan conseguir esa mejora y mejore su calidad de vida. Desde la CGT apoyamos las luchas que se están llevando a cabo hoy en día, como es la huelga de Butrón, que llevan ya más de 100 días de huelga. Así que desde aquí nuestro apoyo a estos compañeros del sur en Chiclana. Solidaridad y apoyo mutuo. Y también apoyamos todas las movilizaciones que se están llevando, como la huelga de Inditex, que han conseguido mejoras impensables hace un año. Así es que esos son dos ejemplos que tenemos que mencionar y que no se nos pueden olvidar. Solo luchando conseguiremos mejoras y conseguiremos derrotar al capital. Nos sentimos cada día más precarizados en nuestro puesto de trabajo y ya simplemente el tener un puesto de trabajo que defendemos para poder llegar a fin de mes y sostener a nuestra familia, supone una lucha día a día que llevamos a cabo todos los trabajadores. El tener que agachar la cabeza, el tener que someternos a las indignidades que nos someten porque nos precarizan, nos persiguen, nos ponen objetivos imposibles de poder cumplir, nos someten a un estrés que podría ser totalmente innecesario si se vinieran a poder ofrecer a la gente trabajadora que les brinda grandes beneficios, simplemente un salario digno. ¡Viva la lucha! ¡Es la clase obrera! La lucha que vous menez ici es absolutamente legítima y nos la partageamos completamente. En Francia, comme vous le savez, nous nous battons aussi contre la réforme des retraites. ¡Viva la lutte de la classe ouvrière! Entre otras cuestiones, estamos aprovechando para decir alto y claro que no se puede negociar salarios de miseria, que hay que combatir frente a estos sindicatos que se venden, que son los vendeobreros, que nos dejan evidentemente con cuatro anigajas y que hay que decir alto y claro que no vamos a pasar ni una más que basta de salarios que han estado congelados durante muchísimos años y que por eso estamos aquí, para decir alto y claro a la patronal y a esos sindicatos vendidos que los salarios no se venden. Nosotros somos trabajadoras de residencia y actualmente el sueldo que tenemos no nos llega. Y ahora estamos con todos reivindicando por los precios la economía que no va de acuerdo con el sueldo que ganamos. Fruto de unas subidas salariales irrisorias pactadas en los convenios colectivos por el sindicalismo institucional. Porque no podemos más, porque no se puede aguantar, porque la subida de los costes nos está ahogando. Porque así no se vive. ¡Viva la lucha de la clase obrera! Estamos aquí en defensa de los derechos de toda la clase trabajadora. Porque no es justo que haya mucha gente que no puede llegar a fin de mes. Nuestros sectores como son los del diseño, las artes escénicas, la audiovisual, son sectores extremadamente precarios donde los contratos son super temporales. Hay un altísimo grado de autónomos cobrando por debajo del salario mínimo. O sea, somos sectores que estamos en la mierda, hablando claro. Así que, si nosotros tenemos motivos, hay que salir y hay que salir hasta que esto cambie. Hay muchas cosas que reivindicar de la educación, pero ahora, principalmente, la privatización de la educación, que se está haciendo por muchos medios. No solo dando dinero a colegios concertados, sino con subcontratas, con sueldos precarios para los trabajadores de la educación, y dándole el dinero a grandes empresas, los medios de comunicación, los servicios de transporte, del comedor. Al final, la gran inversión que se hace, aunque no es la necesaria, se va a parar, al final, a manos privadas, y la educación, al final, deja de ser un ascensor social para que la gente pueda subir y puedan mejorar sus condiciones. ¡No es una crisis! El salario, entre comillas, ha subido, pero todavía no te han pagado lo que te tenían que pagar. La subida es una miseria. Tenemos que hacer, aparte de nuestro trabajo, trabajar en otros sitios para poder llegar a finales de mes. Y aún así, ni eso, no llegamos. El convenio es un desastre. En fin, que está todo hecho un desastre. No sé qué explicar más. Que estamos hasta aquí. Y necesitamos que las cosas cambien. Hoy, el 11 de marzo, nos teníamos que ver todas en las calles. En el sector del metal, tenemos muchas problemáticas actuales, como puede ser la situación crítica que vive todo el sector de la automación, la falta de aplicación de los coeficientes reductores, como pueden ser las fundiciones de hierro colado, los elevados ritmos de trabajo que marcan cada vez este sistema capitalista, que solo piden competitividad, pero no miran por la conciliación, ni por la salud de los trabajadores y trabajadoras. Y por muchos motivos más, hoy teníamos que estar todas en la calle. En las calles de carcelona, contra el abuso de poder, rodando en la bici por carcelona, voy por la calle esquivando personas, a diario se observa, por todas partes una mezcla de idiomas, se expresa su arte. Nadie me atraca, la flor y la canta entre cerdo con placa, escupo en las paredes, hoy consta rastas, por pasta te aplastan cuando sobra. Libertad en presión, contra la libertad. ¡Nada! 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 Gracias por ver el video.